Una condena muy fuerte, Sebastián. Estamos hablando de un ex juez que ha sido condenado después de un proceso que duró más de un año. Más de un año. En junio del año pasado arrancó un proceso que ha sido muy largo, sobre todo por la actitud que ha tomado el juez. Incluso él ha tenido varios abogados durante el proceso, se terminó autorrepresentando, ha recusado a fiscales, a jueces y demás. Lo cierto es que ayer finalizó este juicio con una condena en su contra. A ver, estamos viendo en imágenes a Hugo Leonardo Torino, quien era titular del juzgado de Santa Rosa. Y esta denuncia que nació a mediados de 2017, cuando una mujer que hoy tiene 36 años, nacida en Haití, que tomó contacto con... Ahí la vemos, era mujer de hecho a su lado, obviamente resguardamos su identidad. Tomó contacto con Torino a través de las redes sociales, ellos empiezan a formar una especie de relación amorosa, se viene a vivir a Mendoza. Incluso el juez le paga el pasaje. Vivieron en una casa ubicada en Dorrego, estuvieron dos años en pareja, incluso hasta tuvieron una hija durante ese lapso de tiempo. Pero claro, luego en 2017, cuando se rompe la relación, la mujer lo denuncia por... Dice básicamente que había sido sometida a todos estos años, tanto a nivel sexual, psicológico y económicamente. Esta causa primero se empezó a investigar como una trata de personas. Entendiendo que la mujer había sido sacada de su país de origen y trasladada hasta Mendoza, porque ella en su relato incluso hablaba de que, si bien vivían en la misma vivienda, había una habitación en el fondo donde muchas veces la dejaba encerrada, que le cerraba la puerta con candado, ella no tenía libertad para moverse y demás. La justicia feral dice, a ver, no se tipifica el delito de trata de personas, pero sí mandamos el expediente a la justicia provincial, que empezó a investigar todo esto bajo la perspectiva de violencia de género. Que le endilgan al juez, y por lo que termina siendo condenado, abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada y coacciones, que son básicamente amenazas. La mujer, que es lo que decía, que básicamente entre octubre de 2015 y mayo de 2017, que duró esta relación, o esta relación entre comillas, lo ponemos, él abusaba de ella dos veces por semana. Lo obligaba a tener relaciones sexuales diciendo frases, me permito leer textual, como yo soy el que te está manteniendo, vos me vas a cumplir todos los martes y los jueves, aguantatela, si no andate a tu país, bueno, todas estas cuestiones de sometimiento. Vos no me haces caso, no sos dócil, yo te pagué el pasaje, te odio comer, te odio un lugar donde vivir, así que me tenés que cumplir. Bueno, finalmente fue encontrado culpable a 14 años de cárcel, este juez que llega en prisión domiciliaria al juicio, y se va a mantener con el arresto domiciliario hasta que la condena quede firme, entendemos por la postura que ha tenido el ex juez, a lo largo del proceso, que va a apelar esto y va a llegar a la corte. Y te agrego lo último, además de todos estos delitos de violencia de género, también cuando le hacen un allanamiento en 2019, secuestran un pendrive de su domicilio para examinarlo en busca de más elementos de esta causa, y terminan encontrando 1500 fotografías, de las cuales el 90% eran de pedofilia, de material de abuso sexual infantil, es decir, 1380 imágenes tenía de pedofilia, que también es uno de los delitos, por los cuales lo terminan condenando en este extenso juicio que finalizó ayer con una condena a 14 años de prisión.